bienvenidos una vez más a producción curiosa en este vídeo te traemos 5 cosas curiosas que muestra el tráiler de la esperada cuarta entrega de la saga de matrix pero antes que comience el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal los fanáticos de the matrix disfrutaron recientemente de la primera muestra completa de la cuarta entrega de la saga a través de un tráiler que reintroduce al héroe neo interpretado por keanu reeve the matrix resurrection se estrenarán los cines y en el servicio de streaming hbo mats en diciembre la película original de the matrix se estrenó en 1999 y las dos primeras secuelas se lanzaron en el 2003 la historia muestra una realidad virtual conocida una realidad virtual construida por una inteligencia artificial futurista que esclaviza a la humanidad la coprotagonista kerry en moss también aparece en el tráiler que se estrenó en internet este jueves aquí hay cinco cosas que extrajimos del primer vistazo a lo que ya es uno de los éxitos de taquilla más esperados del año número 1 un pato amarillo de plástico el tráiler empieza con reed barbudo que busca la guía de un psiquiatra con gafas interpretado por neal patris harris el personaje de reeds dice que está teniendo sueños que parecen aludir al pasado de neo como la figura mesiánica de un movimiento de resistencia en guerra con la inteligencia artificial detrás de the matrix neo a quien harris llama thomas parece ajeno a la verdad que el protagonista aprendió en la primera película que el mundo que conoce es una simulación sofisticada creada por computadoras pero se da cuenta de que algo está pasando mientras toma un ascensor estudia su reflejo en un espejo y se siente en una bañera con un pato amarillo de plástico posado en su cabeza número 2 nos conocemos dado que niño parece morir a fines de matrix revolution en el 2003 nos vemos llevados a preguntarnos si rift está interpretando una variación de su personaje original lo mismo puede aplicarse también al personaje de moss trinity que no parece reconocer a rift cuando se encuentran y se dan la mano en una cafetería por otra parte thomas o neo puede estar tratando de bloquear los recuerdos del hombre que alguna vez fue posiblemente ingiriendo puñados de píldoras azules en la película original a neo se le ofrece una pastilla de ese color que le permitirá regresar y continuar con su existencia simulada número 3 alicia en el país de las maravillas neo por supuesto eligió tomar una pastilla roja que en palabras de morfeo el personaje de laurence fishburne le permitió quedarse en el país de las maravillas y ver qué tan profundo es el agujero del conejo alicia en el país de las maravillas de lewis carron es un elemento recurrente en el universo de madrid y vuelve a aparecer en forma de libro en el nuevo tráiler un tatuaje de conejo que alude al conejo blanco de carroll se ve en el brazo de otro personaje interpretado por la actriz británico china jessica henwitt la canción de fondo mientras tanto es white rabbit de jefferson hair plane un himno psicodélico de 1967 inspirado en las escrituras y las imágenes de carroll número 4 el personaje de riffs todavía sabe kung fu antes de la exhortación del actor ya ya abdul maten 2 conocido por su papel en candy man neo termina tomando una pastilla roja que parece desvelar los secretos de the matrix también parece despertar su destreza en las artes marciales y golpea a su nuevo amigo con tanta fuerza que destroza el dojo simulado en el que están entrenando el personaje de abdul maten 2 parece tener muchos de los atributos de morfeo lo que sugiere que puede ser una versión más joven o quizás el hijo del personaje de fishburne el propio fishburne reveló en el 2020 que no había sido invitado a repetir su papel en la película de lana wachowski número 5 caos explosivo mientras que la trilogía original fue dirigida por lana wachowski en conjunto con su hermana lily la cuarta película está dirigida sólo por lana sin embargo tener una persona menos detrás de las cámaras no parece haber reducido el caos explosivo de la nueva película trenes helicópteros motocicletas y automóviles son sólo algunos de los modos de transporte que quedan destruidos mientras tanto si hay un edificio alto en las cercanías puede estar seguro de que alguien algún momento se lanzará desde él y hasta aquí el vídeo de hoy en producción curiosa espero que te haya gustado déjanos tu comentario aquí abajo y no olvides darle like al vídeo suscribirte porque venimos con más contenidos para todos ustedes nos vemos en un siguiente vídeo